Y si hubo un ano y ninguna, por eso me empiezas a que salga el sol Conectada en el ambiente, me encuentro gallo, me encuentro tranquilo Ya se acabaron las chévesas, me encuentro chiquita el fiestón Conoce a sustancia de tener, me echaron las pesas, me encuentro a la ecuación Y otra vez, me encuentro gastando lo que me hagan Y si hubo un ano y ninguna, por eso me empiezas a que salga el sol Conectada en el ambiente, me encuentro gallo, me encuentro tranquilo Ya se acabaron las chévesas, me encuentro chiquita el fiestón Conoce a sustancia de tener, me encuentro a las pesas, me encuentro chiquita el fiestón Y otra vez, me encuentro gastando lo que me hagan Hasta la vida, ¿qué vamos a hacer? Y otra vez, me encuentro chiquita el fiestón Y otra vez, me encuentro chiquita el fiestón